Gracias, coro, orquesta. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestros visitantes a Times Square Church hoy. Queremos informar que después del servicio tenemos otro servicio que será de carácter fraternal. Habrá neoyorquinos que les saludarán y hablarán. Tratarán de responder cualquier pregunta sobre Nueva York o la iglesia. No se firma nada. No buscamos suscribirlos a nuestro correo. Pueden hacerlo si desean, pero habrá refrigerios y un regalo, un casete del sermón o música o un libro nuestro. Y para el auditorio principal y el palco, bajan las escaleras y pasan por ocho y nueve, ¿cierto? Las salidas del edificio auxiliar y los que están en las salas anexas van al recinto 204. Y verán a esos neoyorquinos saludándolos y podrán conocer gente de todo el mundo que nos visita. Mucha gente viene de Europa y África y visitan otras partes del país y muchos paran aquí para conocer. Bienvenidos. Gracias. Dios los bendiga. Si es tu primera vez, no puedo ver. Levanten la mano, por favor, y digamos amén. Dios los bendiga, palco y anexo. Me encanta verlos. Quiero hablarles hoy sobre el poder sanador de las aflicciones. El poder sanador de las aflicciones. Quiero mostrarles dos versículos, Salmo 119. Si tienen su Biblia, pueden abrirla y déjenla abierta. Cuando regresen al 119, déjenla en su regazo. Versículo 67 del Salmo 119. Antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. 71. Me convino que me hayas castigado porque así pude aprender tus estatutos. ¿Ustedes pueden asimilar eso? ¿Están dispuestos a creer la palabra de Dios? Versículo 71. Me convino que me hayas castigado porque así pude aprender tus estatutos. Oh, aleluya. Versículo 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Eso es más difícil de asimilar. Pero es la palabra de Dios. Padre celestial, tenemos un mundo afligido. Tenemos una iglesia afligida. Hay gente en todas partes sufriendo como nunca se ha sufrido en la historia según lo que vemos y determinamos. Señor, tráenos una palabra del cielo, una palabra de tu corazón. Señor Jesús, cambia nuestras actitudes, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Señor, con respecto a aquello que vivimos, para poder ver a Cristo, poder ver a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Señor, deja que la palabra se manifieste en tu unción. Danos oídos para oír lo que dices, Espíritu. Espíritu de Dios, usa mi cuerpo, mi voz, mi corazón y dile las palabras a este pueblo como me las dijiste. Me consolaste a través de ellas. Que nos consuele el Espíritu Santo mientras te mueves. Gracias por tu presencia en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Señor, te entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi voz, para que sea instrumento para entregar esta palabra. Oremos en nombre de Cristo. Amén. No necesito explicarles qué son las aflicciones. Son las circunstancias y problemas que te mantienen despierto. Te quitan el sueño pensando en cómo atravesarlas, cómo poder entender todo lo que te pasa ahora. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia. Pero estoy convencido más que nunca de que Dios usa las aflicciones para sanar al santo y al pecador. Tomemos primero al pecador y, por ejemplo, está Manasés, uno de los peores reyes en la historia de Israel. Era un adorador de Baal. Estableció altares. Le construyó altares en el atrio del templo. Él era peco peor que los paganos. Ofreció a sus propios hijos en sacrificio, arrojándolos al vientre candente del ídolo de Baal, adorando al diablo. Él era, le gustaba la adivinación y la fortuna. Él no escuchaba a ningún profeta. Se volvió contra Dios. Fue uno de los tiranos más viles en la historia de los reinos de Israel. Y según la Biblia, derramó sangre sin necesidad. Era un tirano sangriento. Y Dios fue, Dios levantó a un enemigo. Levantó a los asirios y fueron, capturaron Israel, ellos, más bien Jerusalén, y tomaron al rey Manasés como prisionero y a los cautivos de Jerusalén. Amigos, cuando leen historia, la historia de Josefo, ven cómo los torturaron en sus marchas forzadas. Marcharon cientos de millas por el desierto y casi sin comida o bebida. La Biblia dice eso sobre este hombre malvado y perverso. Cuando estaba afligido, buscó a su Dios y se humilló enormemente ante él. En su aflicción se volvió a Dios. Comenzó a orar, a interceder, y según la Biblia, se humilló enormemente. Y en consecuencia fue restaurado en su trono. Se convirtió en un luchador por Dios, derribando los ídolos que construyó y estableció. Y pueden conocer pecadores que también son, que parecen ser los más malvados, los más viles. Y amigos, Dios tiene formas de traer a sus seres queridos a través de la aflicción. A veces deben retroceder con dolor. Ven a un ser querido especial, alguien cercano, lo ven pasar con aflicción y dolor. Y retroceden, no pueden hacer nada. Pero amigos, si oran y buscan a Dios, Dios usa esa aflicción para traer convicción y llevarlos a Cristo. El rey David dijo que su aflicción vino de la mano de Dios. Señor, por tu fidelidad me afligiste. Amigos, óiganlo. Dejen que esas palabras se absorban. No puedo seguir a menos que se enfrenten a ellas. En fidelidad, Dios, Dios, Dios me afligió. Antes de sufrir, yo andaba descarriado. Pero ahora obedezco tu palabra. Me convino que me hayas castigado porque así pude aprender tus estatutos. ¿Cómo la palabra de Dios se hizo luz a los pies de David? ¿Cómo puede él decirle al mundo, me deleito en su palabra? ¿Cómo llegó él entonces a esa dulzura y a esa vida de oración? Y a tener un corazón seguidor de Dios. ¿Cómo llegó a eso? Él tuvo una revelación de la palabra de Dios. Que Dios obraba en su vida con aflicciones. Si en tu ley, eso es palabra de Dios, Salmo 119, 92. Si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Si no me estableciera en la palabra, en mi aflicción, si no dejara que Dios, por su espíritu, me atrajera la palabra, pusiera temor en mi corazón. Si no hubiera ido a él y dejado que me hablara y que lidiara con mis problemas, yo no estaría aquí. Me habría extraviado y descontrolado. Incluso podrán decir, no puedo creer que Dios, un Dios amoroso, pueda permitir tales problemas en mi vida. Pero quiero que oigan y amigos, debemos aprender sobre esto. Si no vemos a Dios en toda circunstancia, si no creemos que los pasos de un hombre justo los ordena el Señor, se estrellarán. Tu fe naufragará. Si no entiendes que Dios tiene su mano, estoy convencido de que en todas mis circunstancias, buenas y malas, todo lo que se me presenta en la vida, las creo porque he entregado mi vida a Él. Y el ángel del Señor acampa cerca para que le teman. Creo que Dios ordena mis pasos a veces hacia una inundación o hacia un incendio o hacia un horno, pero sé que Dios está conmigo y tiene una razón para hacerlo. Porque tú, oh Dios, nos probaste, nos refinaste como se refina la plata, nos trajiste a la red, pusiste aflicción en nuestros lomos, pasamos por fuego, por agua, pero tú nos llevaste a un lugar de abundancia. Verán, David ya no hacía preguntas. Dijo, sé que Dios hace algo en mí, sé que habría recaído, sé quién soy, sé que hay en mi corazón y sé cómo Dios llamó mi atención. David vio la mano de Dios en todas sus aflicciones. Sabía que su padre estaba hurgando en su corazón. Él sabía, de hecho, Lamentaciones 3.32, Antes, si aflige también, se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres para privarlos de su causa. Yo quiero que lo oigan en espíritu. Dios no se deleita, dice, en la muerte del pecador. La condena de los pecadores no lo deleita. Eso no ocurre. Jeremías y Lamentaciones dijeron, esta es la obra involuntaria de Dios. No es voluntario. De hecho, en hebreo significa sin corazón. Él dijo, Dios, esto no es, sí, lo hace de mala gana. No le pone corazón. Yo crecí a principios de Pentecostés y entonces tomaban la palabra de Dios literalmente. Detén la vara y a tu hijo aborreces. Se usaba la vara. Mi padre tenía un cinturón de cuero colgado de un clavo bajando al sótano. Y cuando obraba mal, y yo era como todos los demás niños, y sé que mi padre, predicador, me amaba. Pero cuando fallaba, me llevaba a su habitación, me sentaba y me explicaba lo que había hecho mal. Decía, David, esto me dolerá más a mí que a ti. Nunca se lo creí. Pero mi padre usaba el cinturón. Lo usaba en mi corazón. Digo, en mi trasero y mi corazón. Pero lo más difícil no fue el azote. Ahora llaman a eso abuso infantil. Dios hizo en el cuerpo humano un lugar apropiado para azotar ligeramente. No trato de ser gracioso, pero amigos, lo más duro fue cuando mi padre dijo, ven, David. Entonces me abrazó. Y dijo, te amo. Y tal vez esa es una de las razones por las que estoy aquí esta mañana predicando el evangelio. Imaginen al cirujano en la sala de operaciones y al personal preparándose para la cirugía. Hay un niño acostado en la mesa de operaciones que tiene cáncer y se diagnosticó como maligno. El cirujano se inclina sobre ese niño, va a cortar y sabe que causará dolor. Pero hay una lágrima en su ojo porque ese niño es suyo. Y eso hace la diferencia. Que haya un padre amoroso. Y cuando debe hacerlo, cuando permite la aflicción en nuestra vida, es porque trata de extirpar el cáncer, de remover en nuestros corazones aquello que nos destruye. Cuando se nos presenta la aflicción, lo primero que hacemos es culpar al diablo. Y hablamos de ataques satánicos. Ahora, amigos, permítanme hablarles de Job. Él fue afligido por Satanás, pero necesitaba permiso. Dios tuvo que derribar el muro protector alrededor de Job. Hablamos de guerra espiritual. Hablamos del diablo andando como león rugiente buscando a quien destruir. Sabemos que a Pablo lo golpeó un mensajero de Satanás. Sabemos que a Pablo a veces lo obstaculizó el enemigo Satanás para ir a cierto lugar. Pero quiero que sepan, amigos, oigan atentos. Lo he dicho muchas veces. Estoy bajo ataque satánico. Este es el diablo trabajando, tratando de destruirme. Lo he dicho mucho, pero quiero que me sigan en las Escrituras un momento. No es posible nada de esto, nada de lo mencionado, nada de esto. Sí, el diablo puede atacar, pero no puede tocar a un hijo de Dios sin permiso. Él no puede tocarte, no puede afligirte, no puede cambiarte. Les hablaré, les diré la Escritura. Salmo 89, 20. Este es mi hijo, este es David, mi hijo. Y tengo un brazo fuerte para protegerlo. Y declaro al mundo entero que el enemigo, Satanás, no puede afligirlo. No puede afligirlo sin permiso. Satanás no lo afligirá. En Zacarías capítulo 3, el Señor dijo a Satanás, Satanás vino a comparecer ante Dios con los hermanos o con los santos para acusarlos ante el Padre. Y Dios dijo, Zacarías capítulo 3, el Señor dijo al diablo o a Satanás, te reprendo a ti, Satanás. Amigos, les diré que creo, creo de todo corazón que el diablo, antes de tocarte como hijo de Dios, antes de poder afligirte o hacerte daño, él debe presentarse al trono de Dios, interponerse justo delante de Cristo. Ahí está el Padre Celestial. Él debe traer un argumento mayor que la sangre de Jesucristo. Él debe tener algo contigo, debe tener algo más grande que la sangre de Jesús. Y no hay nada concebible para la mente del hombre que sea más grande que la sangre de Jesucristo. Jesucristo, no rompe la línea de sangre. Como las montañas rodean Jerusalén, así el Señor rodea al pueblo desde ahora y para siempre. El cetro de los impíos no descansará sobre ti, a menos que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. El cetro de los impíos o de Satanás no se puede poner en la espalda del pueblo de Dios. Amigos, yo he dicho y nosotros dijimos, esto es del diablo. Y por supuesto, hay ataques del diablo. A un mensajero se le permitió golpear a Pablo. Sabemos qué hay en la carne, amigos. No lo tendría que condenar. 50 años de predicación sobre esto, Si llegara a una conclusión en mi último día, en mis días mayores. En mi vejez, a una nueva doctrina. Sí, hay ataques. Hay ataques. Pero debe haber permiso y debe haber algo que Dios sepa que así como el rey de Asiria fue usado como el cetro de aflicción de Dios, solo puede ser usado y solo por un tiempo y no puede tocarte, no puede matarte, no puede destruirte. Esos fueron los límites puestos sobre el diablo cuando fue a afligir a Job. Sí, puedes tocarlo. Pero amigos, Pablo dijo, oré tres veces para que Dios me liberara de este mensajero de Satanás. Eso era del diablo. Estaba afligido. Era mensajero de Satanás. Pero Dios dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia te permitirá soportar y mantenerte fuerte. Y él reconoce que es así porque era un hombre orgulloso. Él tuvo visiones que si las decía, si las testificaba, lo habrían vuelto un hombre vanidoso y lo destruirían. Dios salvaba a un hombre que amaba, permitiendo esa aflicción. Hay otra respuesta a las aflicciones y es esta. Soy afligido porque pago por mis pecados pasados. De repente pagamos todos esos pecados que cometimos antes. Y luego los ponemos contra, los ponemos, nos levantamos contra la aflicción que tenemos y decimos, no puedo entenderlos. Ayuné, oré, hice todo lo que un cristiano debe hacer y continúo afligido. Y debe ser porque Dios, debí cruzar la línea, debí pecar tanto contra la luz. Debí hacer algo tan terrible a los ojos de Dios que él debe hacerlo, debe afligirme. Él permitió esto en mi vida por algo horrible. Y esas cosas se recordarán. Un ejemplo de eso en las escrituras es la vida de Asaf. Asaf fue director musical y de coro en el templo bajo el reinado de David y Salomón, ambos. Y era un hombre de oración, un hombre piadoso, un hombre confiado. Pero vino una gran aflicción a su vida. Y él dice en el Salmo 77, todo está allí. Dijo, estaba yo quebrantado y no hablaba. Una aflicción llegó a la vida de Asaf, hombre piadoso. Y dijo que fue muy abrumadora, no da detalles, pero dijo que fue tan abrumadora. Estaba yo quebrantado. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Y luego lo oyen en este Salmo 77. Lo oyen decir, alzaba a él mis manos. Alzaba a él mis manos, pero sin respuesta. Él dijo, yo estaba quebrantado y no hablaba. En el capítulo 73 dijo, Dios es bueno con los limpios de corazón. Dios es bueno con los limpios de corazón. Dicho así, debe ser bueno para evitar la aflicción, que es una doctrina errónea. Toda la bondad del mundo no nos aleja de la aflicción. Luego sigue, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Dijo, casi me choco. Casi recaigo. Porque tenía envidia. Luego miró a su alrededor y vio la prosperidad. Tenía envidia de los que prosperaban. Y los que no parecían tener problemas en su vida. No estaba afligido hasta donde se sabe. Y algo apareció en su corazón. Y él dijo, ayuné, oré, limpié mis manos y procuro. Y si leen el capítulo 73, lo hallarán ahí. Él dijo, lucho por ser puro y caminar recto ante el Señor y solo recibo aflicciones. Y los celos llegaron a su corazón. Entonces concluyó, nos muestra la causa de su corazón atribulado. Él dijo, no lo entiendo. No entiendo por qué no soy bendecido cuando a mi alrededor los impíos son bendecidos. Dirán, por el pecado. Verán, había un problema en su vida. Tenía envidia y eso pudo destruirlo. No hay nada que resulte más peligroso o grave o agobiante que la envidia y los celos. Pudieron destruirlo, pero Dios lo amaba y no lo abandonó. Cuando estás en este tipo de situación, cuando luchas contra pensamientos del enemigo y de la carne, Dios permite algunas dificultades en tu vida porque has sido un pecador tan sucio y aunque has servido al Señor, todavía resbalas, aún regresas y fallas. Y ahora Dios se venga de mí. No, 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 no. Oye bien, escucha. Porque vas a este lugar que yo llamo juicio por palabra. Hasta que llegó el tiempo de José, la palabra del Señor lo juzgó, lo probó. Y siempre decimos, y yo insisto cuando predico esto, cuando haya problemas, regresa al Mar Rojo, regresa al Maná, regresa al agua de la roca. Vean todos los milagros de Dios en el pasado. Cuando lo hizo, fue en el capítulo 77, regresó a Israel, regresó a la apertura del Mar Rojo, regresó a los milagros, la nube y el maná y el agua de la roca y la curación de aguas amargas. Y tan solo empeoró para Él. Cuando son probados por la palabra de Dios, pueden regresar. Pueden regresar y ver todos los milagros, pero tomará más que solo mirar atrás. Porque dijo, me acordé de Dios y me turbé. Recordé los milagros. Verán, porque se siente preocupado al mirar los milagros y hacer lo que debía hacer. Él dijo, porque no veo eso en mi vida. No veo a mi Mar Rojo abrirse. No veo agua en mi roca. Somos juzgados por la palabra de Dios. Los juzgará. Y si se quedan ahí, su fe naufragará. Si intentan resolverlo o no, porque si regresen, recuerden lo bueno que hizo Dios. Pero aférrense a su fe. Dios está contigo en tu juicio. Ahora les daré una declaración. Recuerden, Dios no está conmigo. A pesar, a pesar de mis fracasos, mis pecados, mi pereza. Él no está conmigo a pesar de eso. Él está conmigo a través de eso. Está conmigo en mis luchas, en mi dolor, en mi fracaso. Nunca se va. Nunca abandona. Todavía está allí. Y esa es la lección. Y Azaf aprendió eso. Y Dios lo llevó a una victoria gloriosa. Ah, aleluya. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Según la Escritura, hay pecados e iniquidades que ya no recuerdo. Por lo tanto, no habrá condena para los que están en Cristo Jesús, que caminan con el Espíritu y no con la carne. No habrá condena para quienes están en Cristo Jesús. Aleluya. Hay otra respuesta, y creo que es la correcta, a las aflicciones. Y es esta. Señor, ¿estás tratando de decirme algo con esta aflicción? ¿Será porque tienes un mensaje y he sido cegado a algo que estás tratando de decir en mi vida? Ahora, las Escrituras dejan muy claro que Dios nos habla a través de las aflicciones. Ahora, esto vino a este mensaje nació de algo que aprendí a través de aflicciones personales. A veces, a veces, las peores aflicciones vienen de amigos, de personas que te enfrentan, traicionan y hablan mal de ti. Recuerdo en mi vida de ministerio los rostros de quienes se llamaban amigos y me traicionaron e hirieron profundamente. Y recordando, hubo una ocasión en la que alguien me contactó. Pensé que era un amigo. Yo lo había guiado y ayudado mucho financieramente y de otras formas. Y explotó conmigo. Increíble. Yo era un mentiroso, un tramposo, era arrogante y muchas cosas que rompieron mi corazón y me hirieron profundamente. Me fui a casa y dije, eso es lo más diabólico, que ese es el diablo tratando de destruir mi paz. Pero algo me molestaba y molestaba a mi espíritu. Era algo que ardía y giraba por dentro. Y fui al Señor en oración. Me tumbé en el suelo y dije, oh Dios, tengo el corazón herido. Y pasé por todo. Ya saben, culpé al diablo. Muchas respuestas. Pensé, qué pecado cometí. Y pasé por todo eso, todas esas cosas, intentando llegar a una conclusión sobre por qué estamos afligidos. Y yo, la palabra de Dios, yo cité versículos que parecían no encajar con este problema. ¿Saben? Y el Señor, en su voz suave, me dijo, permití eso porque te he estado diciendo algo y no oyes. Y yo lo oí, lo sabía. Cuando Él susurró, supe a cuál problema se estaba refiriendo Dios. Y el Señor dijo, permítelo ahora, quiero, si me obedeces, dijo, quiero que hagas algo. Amigos, esto es lo maravilloso del amor de Dios y el amor de Jesús por sus hijos. Dijo, ¿recuerdan cómo me trataba mi padre que me perseguía y luego quería un abrazo? ¿Y me abrazaba? Bueno, así es el Señor a quien ama, Él corrige. Y el Señor, el Espíritu me guió, dijo, busca concordancia. Quiero que lean y tengan en su mente todas las escrituras posibles sobre la tierna y amorosa bondad del Padre. Abrí mi Biblia y obtuve, ¿saben, amigos? Comencé a leer esto, muéstrame tú, este es el Rey David en su aflicción. Muéstrame tú misericordia y ven a consolarme y viviré. Leí eso y el Señor dijo, ¿entiendes lo que digo? Te consolaré. Y tú toma todo y aprende quién soy yo realmente. Cuando hay aflicciones, el Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Se compadece de toda su creación. Por lo que estés pasando ahora, la misericordia está ahí. La misericordia de Dios, la tierna bondad de Dios está ahí. Él no quiere azotarte o lastimarte. Está ahí para tratar contigo. Por favor, no salgan de aquí tratando de decir, no sé qué es y no puedo manejarlo. Solo ve al Señor. Ve al Señor con el corazón abierto. Si hay un problema, te lo dirá. Él no te condenará ni te dejará de lado. Él dirá, déjame amarte en eso. Déjame amarte en esto. Tengo muchos libros y terminaré en un momento. Tengo muchos libros sobre apologética. Y los hombres tratan, hombres piadosos, maravillosos de Dios, intelectuales, hombres y mujeres, tratan de explicar el sufrimiento de los que sufren, en especial de los que sufren cada semana, cada mes, cada año. Y nada cambia. Las oraciones no sirven. Los que tienen silla de ruedas, los que están heridos y sufren. Y la semana pasada, leí varios mensajes de los que se interesan en apologética. Pero nunca me satisfacen. No responden a algo. Es algo que no cuadra. No puedo explicarles teológicamente por qué algunos de los más piadosos que conocemos, personas que oran, que confían, sufren. No puedo explicarles del todo cómo mi propio hijo, uno de ellos, sufre una y otra vez. Este es el cuarto año, creo. No trato de recibir explicaciones. Yo tengo, yo sé, sé lo que Dios trata de hacer en él. Yo sé, lo sé. Hay algo del Espíritu Santo. David, ten paciencia. Estoy trabajando en algo. No puedo decirlo teológicamente. No puedo dar, no puedo guiarte en eso. No soy tan inteligente. Yo no lo hago. No podría interpretar la palabra para tranquilizar su mente. Pero yo veo algo que ancla mi fe y me ayuda. Tengo testigos humanos. Testigos humanos de la fidelidad de Dios en la aflicción duradera. En aflicción impensable. Pienso en el anciano Sam de esta iglesia de la Junta de Ancianos. Sam ha sufrido dolor, saben, un dolor insoportable durante 15 años. Él ahora está abajo orando, está dirigiendo un grupo de oración. Sam fue operado muchas veces. Hace meses lo enviamos a Europa a una cirugía en la espalda. Y aún tiene bastones. Camina con ellos y no puede dormir en la noche. Pero verán, lean Hebreos 11, todos los héroes de la fe. Para mí, Sam es un héroe de la fe. Este hombre ora por mí todos los días. Ora por el pastor de esta iglesia, por los pastores. Es un hombre de oración. Siempre que lo veo, tiene una palabra del Señor. Y el amor de Dios y la dulzura de Cristo saliendo de Él. Y Sam me dijo hoy, dijo, lo sé. Sé lo que Dios sabe de mí. Lo sé. Veo a Dios en lo que me ha sucedido en la vida. Pienso en Jimmy Macri, el esposo de mi secretaria. Desde niño, Jimmy ha tenido una cefalea en racimos abrumadora. Él ha perdido casi toda su visión y su audición. Pero no conozco a un hombre más dulce o que sea más amable. Lo llamo Señor Fantástico. Y la razón es que siempre que lo ves, a pesar de tener un dolor insoportable y racimos de cefaleas que no las alivian ni la pastilla más potente, ninguna ha aliviado su dolor. De hecho, hoy está en su casa, con dolor, a una cuadra de aquí. E igual, siempre que lo veo, ¿cómo estás, Jimmy? Fantástico. Fantástico. Tengo pruebas vivientes. Sí, la palabra. Pero verán, somos humanos y Dios solo nos pone estos escenarios. Pueden mirar a su alrededor y verlo. Lo veo sobre todo en mi esposa Gwen, que está aquí hoy. 25 cirugías. 4 o 5 por cáncer. Cáncer en ambas hijas, dos hijas. Y la muerte de nuestra nieta de 12 años por un tumor cerebral. Y he visto. Pero Gwen nunca, nunca se ha quejado. Nunca. Ella perdió gran parte de su vida desde mucho antes. Pero veo, podría decirles, a través de 50 años, 50 años de sufrimiento, aunque ha habido muchos años buenos, sin dolor. Ella se los dirá. Dios sostuvo su mano en cada paso. Dios, y Gwen es mi heroína. La admiro siempre que el enemigo trata de hacer que mi fe vacile. La admiro y a su valentía. Y miro a Jimmy, miro a Sam. Ustedes tienen esos testigos de que Dios es fiel y que muestra sus tiernas misericordias en los momentos más duros. Si Dios ha, y con eso termino, si Dios ha hecho algo en mi vida, sí, si hay algún valor en mi vida, si aprendí algo, lo aprendí en mis horas más oscuras. Lo aprendí en tiempos de dolor, en tiempos de agonía. Y Dios, por aferrarme y decir, Dios, tú estás en esto. Señor, te veo en cada circunstancia. Eso quita la carga. No resuelvan nada. ¡Aleluya! Dios los acompaña. El diablo es mentiroso. Enfréntenlo y digan, Dios está conmigo. Y Dios en su tiempo, Dios a su manera, mucho aflige a los justos, pero el Señor los libra de todo ello. Algunos seremos liberados cuando Jesús venga. Algunos seremos liberados de otras formas, y a su tiempo y manera, Él cumplirá. Pero creo que soy liberado cuando estoy por encima de mi dolor. Cuando lo estoy, soy liberado. En la liberación, el diablo ya no me obstaculiza, ya no puede mentirme, porque por fe, por fe, he sido levantado, resucitado de mis dudas y temores, y ahora estoy en la fe. Puedo enfrentar todos los problemas, porque sé que Dios está conmigo. ¡Aleluya! De pie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Crees que Dios está contigo? ¿Sin importar qué enfrentes? Amigos, debemos creerlo debido a todo lo que enfrentamos en nuestros tiempos. Debemos, debemos lograrlo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y esto no es resignación. Y no es entrar en algún estado mental donde dices, no lo acepto. No, es un acto de fe decir, yo creo, creo que Dios va conmigo en esto y yo no caeré. Me aferraré y creeré en Dios en el proceso. Padre celestial, te agradecemos por tu preciosa palabra. Señor, hay gente oyéndome ahora que soporta grandes aflicciones, grandes aflicciones, pero te pido, Espíritu, que traigas paz de corazón y mente y una confianza en que Dios, quien lo prometió, cumplirá su palabra. David dijo, consuélame con tu palabra. Hay veces que ningún hombre puede consolarnos. Nadie puede decirnos una palabra, pero vamos a tu palabra y nos enteramos de tu tierna bondad amorosa y las misericordias que nos multiplicas. Gracias Jesús, da esperanza y fe a todos aquí y a quienes me oyen por Cristo Jesús. Amén. Ahora, para cerrar, abro el frente de esta iglesia, también aquellos que se encuentran en los anexos y mirando por las pantallas grandes pueden acercarse a orar aquí en el auditorio. Invito a los presentes en este edificio, a los que han oído esta palabra y que con atención ahora mismo se sientan abrumados con lo que se enfrentan. Podría ser financiero, podría ser físico, matrimonial, no sé, pero tú llegaste este día abrumado en punto de quiebre y hay un punto de quiebre. Tú eliges o te amargas o te vuelves al Señor de corazón. Si estás en un punto de quiebre, quiero que salgas si quieres que Dios te cambie y no querrás ir a las dudas o a la incredulidad. No, tú sabes a dónde lleva y eso conduce al ateísmo. No, Dios le dice a tu corazón ahora, ven por aquí, sígueme. Palco, bajen por las escaleras a ambos lados, vengan y oremos, pero si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador o si le has dado la espalda, si has huido de Dios y Dios te trajo aquí hoy y sientes tu corazón conmovido y sientes el llamado del Espíritu, levántate y ven aquí. Lo mismo si estás en los anexos, ve entre las pantallas y quédate allí, podrás oírme y oraré por ti en un momento. Así, esperamos al Señor en el palco. Muchos aquí necesitan escuchar esto y si Dios quiere obrar en tu corazón, salgan y oraremos ahora. Leeré una escritura del Salmo 103. No nos ha tratado como merece nuestra maldad ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que estamos hechos de polvo. miren aquí por favor. ¿Oyeron lo que leí? Dios dice en tu problema tu dificultad tú, yo, dijo tienes mi simpatía, tienes mi simpatía. Así como el cirujano llora cuando debe operar a su propio hijo, el Señor está aquí tocado con los sentimientos de su enfermedad. Está conmovido. Él no es un ídolo muerto, es un Dios vivo. Tenemos un Cristo resucitado y no puedo con mi palabra, no puedo inyectarles fe, no puedo cambiarlo solo hablándoles. Debe ser el Espíritu Santo y creo que el Espíritu está aquí hoy y puedes, ¿por qué no le pides? Espíritu Santo abre mi corazón, solo di Espíritu abre mi corazón para recibir. No puedes recibirlo solo con cintas de sermones ni predicaciones, debes tener tu experiencia personal y decir, Señor Jesús, la fe viene al oír la palabra de Dios, ayúdame ahora. David dijo, si tu ley no estuviera en mi corazón habría fallado. Si no tuviera esa palabra en mi corazón, les aseguro lo más importante que puedo decirles y lo decimos y se ha repetido mucho y se repite porque esa es la única forma en que la fe vendrá. Al oír o leer y pedirle a Dios que te muestre cuando hoy de alguna manera o forma, aun si estás en McDonald's o si tienes la Biblia, solo ábrela y ve y lee los salmos y lee algunos pasajes como el capítulo 34, el 34, 103, 106, 121 y lee capítulos y deja que la fe surja en tu corazón y aplica esas palabras. Lo que diga, tómalo en serio para que el Señor te cambie. Si no lo conoces, pídele ahora mismo que te limpie y perdone y borre todos tus pecados. Dijo que es fiel en perdonar y limpiar. Si has sido frío e indiferente hacia Él, Dios vio que salías. Él sabía qué había en tu corazón o no habrías venido. Y estando aquí, solo di, Señor Jesús, abrázame. Vengo a tu amor. No hay condena, pero hay amor extendido a ti desde el corazón del Padre. Solo di, recibo tu amor. Señor, perdona mi incredulidad, mi pereza, mi indolencia y ayúdame con tu Espíritu a ser movido, a establecerme en la fe. Padre celestial, ruego por los que vinieron y oro por los que están en el anexo viendo la pantalla. Señor, tocarías ese recinto. Espíritu Santo, ¿estás ahí? Estás en este lugar. trae paz y descanso a los que se vuelven a ti de corazón y dicen, Señor, te agradezco. Nunca me dejaste o abandonaste. Señor Jesús, traerás fe, infundirás fe a través de tu palabra, de tu presencia y por tu Espíritu, te ruego, orarían esta oración de corazón conmigo. Espíritu Santo, permaneces en mí y eso dice la palabra. Te pido, Espíritu Santo, que me restaures, restaura mi fe, dame esperanza y paz y déjame descansar. Dejo todas mis pruebas, dejo todos mis temores, creyendo que tú, Señor Jesús, me perdonarás y limpiarás y liberarás. Miren aquí ahora. No deben rogarle a Dios, no deben suplicar. Él dijo, yo soy. Él es bondadoso. Dijo, estoy listo para perdonarte. Él esperaba para tocarte. Aleluya. Aleluya. ¿Recibieron la palabra? Dije, ¿recibieron la palabra? Cantemos. Cantemos.